Estamos en Buenavista Quindío con Ana María Blanco, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad. De dos, tres, cuatro. Muy bien, sube, libre. ¿Sí dice cómo corrió bien todo el esposo? Vamos a correr con ganas, Ana, ¿ok? Ánimo, con ganas. Duro, gana, con ganas, duro. Vamos, gana, más duro. Sigue, Ana, que es muy bien, sigue. Tu más ganas, Ana. Quiero, no, 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 no. Tranquila, corre un poquito más si puedes. Eso es, Ana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal!